Y aquí viene el centro y en la forma poco habitual de Osvaldo Blanco para ir a buscar ese balón, incómoda, pero termina marcando un golazo, muy difícil, ¿cómo la va a buscar? Mira, ahí está, atrás le queda y abajo, pero ahí la va a buscar y espalda puerta también prácticamente termina sacando. Nos dejó en la primera parte el trabajo de Alex Larín y después se iba a marcar esta, me parece, Tom Corea, penal, claro, no hay discusión. Era un penal claro. Y le termina cometiendo la falta Isaac Portillo. Claro. Que no lo mostró en Tarjeta María. Y venía el cobro poco convencional por parte de Yamal Williams y ahí está, mira cómo lo va a celebrar. Mucha confianza, mira, ni siquiera un paso completo para darle... Viene el tiro libre, Alianza... Apareció el balón... ¡Gol! Participa en el mediocampo, Alianza, dejaron para Freita, va a acomodar, prepara el disparo... ¡Gol! ¡De Alianza! ¡Maximiliano Freitas pone el 3 por 1! Recibe tus reversas familiares a tiempo y donde las necesites en la más de 130 agencias de tu red cooperativa Fede Cases. Hay una cerca de ti y ahí está el tanque y apareció y la primera que tocó, pelotita al fondo con mucha fortuna porque también hay desvío. Aquí está, mira cómo acomoda, saca el disparo, ahí está, pega en la pierna del defensor de Isidro Ametapán, pelotita al fondo y han marcado los delanteros de Alianza, los refuerzos. ¡Máximiliano!